Estimados amigos, en nuestro enfoque de hoy vamos a conversar sobre la posible evolución o comportamiento que pudiera tener el tipo de cambio. Y sin mucho menos pretender hacer predicciones sobre el comportamiento del tipo de cambio, si pudiéramos quizás hablar o conversar sobre qué influye y qué pudiera ejercer influencia en el comportamiento del tipo de cambio en los próximos meses. Quizás una conversación interesante o esta conversación pudiera iniciarse diciendo, bueno, ¿qué factores, qué variables afectan al tipo de cambio dentro de una economía? Y la primera respuesta obvia a esto es, bueno, depende de cuál es el tipo de sistema cambiario que existe dentro de esa economía. Puede existir, por ejemplo, un tipo de cambio fijo, un sistema de cambio totalmente controlado por el Banco Central, donde se establece una tasa de cambio fija independiente o preconcebida, digamos así, y ese es el tipo de cambio existente. Ese fue, por ejemplo, el sistema cambiario que privó en Venezuela hasta el 18 de febrero de 1983, cuando nuestro tipo de cambio era de 4.30 por dólar para todas las transacciones, y ese era un tipo de cambio que fijaba el Banco Central indefinidamente, digamos, desde hace ya muchísimos años, desde, digamos, de los años 60, cuando se estableció en el 64 la tasa de cambio de 4.50 bolívares por dólar, y después hicieron dos pequeñas modificaciones en el 71 y 73, estableciéndose en ese último año el tipo de cambio de 4 bolívares, 30 por dólar. Sin embargo, el Banco Central pudo mantener este tipo de cambio fijo, inalterado, a lo largo de muchos años, por el simple hecho de que el Banco Central disponía de los dólares suficientes con que satisfacer la totalidad de la demanda que existía de esa divisa a ese tipo de cambio específico. En el momento en que ya no estuvo en capacidad de seguir manteniendo, o seguir satisfaciendo esa demanda, porque la demanda antes se desbocó y era muy superior a la cantidad de dólares que se podían ofrecer en el mercado, hubo, pues, que establecer un nuevo sistema cambiario, que es el que privó en Venezuela a partir del 20 de febrero de 1983, con controles de cambio comerciales, etcétera, que no viene al caso comentar en este momento. Sin embargo, lo que es cierto es que incluso en sistemas con tipos de cambio fijo, o tipos de cambio establecidos unilateralmente por la autoridad cambiaria o la autoridad económica de una economía, ese tipo de cambio se ve afectado por una serie de circunstancias que a lo mejor no se reflejan plenamente sobre el tipo de cambio, pero que afectan a fin de cuentas a ese tipo de cambio. Donde sí se ve con plena intensidad y claridad, los efectos de esta serie de variables que influyen sobre el tipo de cambio es en un sistema de cambio flotante, en un sistema de cambio libre, como el que actualmente dispone o tiene Venezuela desde marzo de 1989 en adelante, donde existe un único tipo de cambio aplicado a todas las transacciones y donde ese tipo de cambio se establece por el libre juego de la oferta y la demanda. En este caso, sí hay incuestionablemente una serie de factores cuyo comportamiento determinan, a fin de cuentas, el nivel de la tasa de cambio. Así, por ejemplo, como su nombre lo indica, un sistema de flotación de libre tipo de cambio establecido por el libre juego de la oferta y la demanda, pues eso significa que las primeras grandes variables que determinan el tipo de cambio, que determinan el precio de la divisa, tendrá que ser la oferta y la demanda que de esa divisa existe en el mercado. Si los oferentes, la cantidad de dólares disponible en ese mercado es escasa, tiende a escasear, es muy limitada en comparación con la demanda que la supera, pues obviamente eso hace que la divisa sea relativamente escasa en ese mercado y por lo tanto que su precio, el tipo de cambio, tienda a subir. Si por el contrario hay exceso de oferta y hay poca demanda y poco interés en adquirir divisas, pues el precio de esa divisa tiende a bajar. Sin embargo, existen otra serie de variables que influyen o determinan o se reflejan en esa oferta o en esa demanda dentro de los mercados. En nuestro caso, en el caso específico de Venezuela, lo que es más, digamos, trascendental es, por el lado de la oferta, bueno, cuál es la disponibilidad de divisas del gran oferente del Banco Central. Porque el Banco Central, debido a que el Estado es el principal generador de divisas, debido a sus exportaciones de petróleo, a sus exportaciones de aluminio, de hierro, etc., divisas que son vendidas al Banco Central, particularmente pues las divisas de petróleo, pues el Banco Central prácticamente se asegura la absorción, la captación automática de la inmensa mayoría de las divisas que se generan producto de las exportaciones del país y en consecuencia es y tiene que ser el gran oferente, quien el principal oferente en el mercado libre. Depende entonces de la cantidad de divisas de que disponga en un momento dado el Banco Central, lo que va a determinar la mayor o menor oferta, disponibilidad de divisas que existe en ese mercado y esto incuestionablemente es algo que se refleja en el tipo de cambio. Vamos a cumplir unos compromisos, al regreso vamos a ver, bueno, qué otras variables particularmente del lado de la demanda influyen en la determinación de esa variable fundamental del mercado que afecta incuestionablemente al tipo de cambio. Ya regresamos. Decíamos que un gran número de variables tenía influencia en la determinación del tipo de cambio dentro de un mercado cambiario. Al final del segmento anterior, por ejemplo, hablábamos, bueno, la cantidad o la disponibilidad de divisas dentro de ese mercado y decíamos que en el caso específico de nuestro país, el Banco Central, el gran oferente, el que capta la inmensa mayoría de divisas que se generan en el país, es el que determina, bueno, cuánto dinero o cuántos dólares, cuántas divisas hay disponibles en ese mercado y dependiendo de esa mayor o menor disponibilidad, mayor o menor nivel de oferta, eso incuestionablemente influye sobre el tipo de cambio. Cuando el Banco Central se abstiene o limita la cantidad de dólares que está dispuesto a vender en el mercado, obviamente el tipo de cambio tiende al alza y cuando interviene intensamente, por ejemplo, vende divisas en una cantidad importante, tiende a deprimir el precio de la divisa en ese mercado. Sin embargo, también del lado de la demanda existen una serie de razones, no necesariamente la demanda, tanto de la demanda como de la oferta, pero, digamos, podemos identificar una serie de otras variables que tienen una alta influencia en la determinación del tipo de cambio. Una de ellas, por ejemplo, es el diferencial de las tasas de interés que exista entre el mercado local, en el mercado financiero local y las tasas de interés que existen en los mercados financieros internacionales. Si, por ejemplo, en el exterior las tasas de interés tienden al alza, suben, eso obviamente hace más atractivo para los nacionales de cualquier país cambiar su moneda local por divisas y colocar esas divisas en ese mercado internacional para así beneficiarse de los mayores intereses que en ellos se pagan. Y esto entonces lleva a las autoridades monetarias de esas economías a también elevar sus tasas de interés para mantenerlas competitivas con los mercados internacionales. Un ejemplo típico de esto sucedió a fines de los años 70 y comienzos de los años 80 cuando en los Estados Unidos, producto de una política monetaria muy restrictiva, y de esto ya hemos hablado previamente, se elevaron sustancialmente las tasas de interés y todo el mundo, los alemanes, los europeos, los japoneses, los latinoamericanos, etc., se sintieron atraídos hacia el dólar cambiando sus monedas locales por dólares para beneficiarse de las altas tasas de interés. Y esto llevó a que en todos estos países las tasas de interés tendieran a subir para evitar fugas masivas de capitales y ese encarecimiento del crédito, ese aumento de la tasa de interés se reflejó negativamente sobre el nivel de actividad económica de esas economías porque al haber altas tasas de interés, ello limitaba el consumo, limitaba el crédito y con ello el consumo y la inversión y esto generó una situación más bien de restricción o estancamiento económico a nivel mundial. Otra de las cosas que influyen notablemente en las variables de oferta y demanda del mercado, que son las que a fin de cuentas determinan el precio de la divisa, son las expectativas del público. ¿Qué espera el público que va a hacer el comportamiento de la divisa? Y ello puede estar influido por múltiples factores, inclusive factores sumamente aleatorios, delicados, finos, cuestiones que uno ni siquiera se imagina que pueden distorsionar en una forma sustancial y abrupta las expectativas cambiarias que puedan existir dentro de una población. Quizás esta es una de las variables más importantes que existe en nuestro medio en la economía venezolana porque durante los últimos años una de las cosas que hemos notado es la estrequísima vinculación que existe entre el comportamiento de los precios del petróleo y las expectativas inflacionarias en la mentalidad de los venezolanos. Cuando el petróleo tiende a la baja, eso lleva a pensar a los venezolanos, el banco central va a ver limitada su principal fuente de captación de divisas, en consecuencia el principal oferente en el mercado cambiario va a limitar la cantidad de divisas que va o está dispuesto a vender en el mismo y por lo tanto el dólar va a escasear, el dólar se va a apreciar, va a haber una depreciación o devaluación del bolívar y en consecuencia es mejor comprar dólares antes de que éste se encarezca y éste entonces estimula grandemente la demanda acelerando el proceso de revalorización del dólar y de menor valor o desvalorización del bolívar dentro de ese mercado. Esta es otra, digamos, de las variables cruciales o típicas. Pero también existen otras variables, más que todo de carácter técnico, que tienen una estrecha vinculación o deben tener una estrecha vinculación con el tipo de cambio. Y éstas son, por ejemplo, el diferencial en los precios que existe, digamos, de los precios de una economía con respecto a los precios que existen en el resto del mundo o en forma más particular con los precios que existen en los países de donde esta economía se nutre o adquiere sus importaciones o, digamos, de donde importa. Ese diferencial de precios es muy importante y muy determinante por lo siguiente. Supónganse ustedes que un tipo de cambio es fijo, no varía, y que de pronto la inflación que sucede dentro de esa economía aumenta de una forma sustancial. Por ejemplo, se duplica la inflación, aumenta sustancialmente la misma, mientras que en el resto del mundo, en los países donde esa economía o donde esa nación, de donde esa nación importa, los precios se mantienen estables. No hay mayores presiones inflacionarias. Eso significa que hay un aumento relativo de los precios internos en comparación con los precios en el resto del mundo. Y esto debe llevar a la gente a pensar que el tipo de cambio debe ajustarse. Porque de no hacerlo, ¿qué es lo que sucede? Pues simplemente que al haber mayor inflación local que externa, los precios locales están aumentando más rápidamente que los precios en el resto del mundo. Y por lo tanto, los productos locales se encarecen más acentuadamente que en el resto del mundo. Y por lo tanto, cada vez resulta más atractivo cambiar entonces moneda local por dólares al tipo de cambio fijo e importar del resto del mundo. De esto hubo un ejemplo típico, en el caso específico de Venezuela, en el año 1987 y 1988. Particularmente en 1988, cuando hubo una inflación local muy superior a la inflación en el resto del mundo, en los países de donde nos nutrimos de importaciones. Y esto se combinó con una situación de una tasa de cambio fija, una tasa de cambio comercial aplicable a las importaciones, fija a un nivel de 14 bolívares en cuenta. Al haber una mayor inflación persistente en Venezuela que en el resto del mundo, pues esto llevó a los venezolanos a convencerse que los productos en el exterior resultaban cada vez más baratos en comparación con los productos en Venezuela que se encarecían más rápidamente. Y por lo tanto, ello llevó a los venezolanos a demandar divisas, incrementar en una forma sustancial su demanda de divisas a 14.50 e importar. Máxime cuando había también una expectativa, un convencimiento de que ese 14.50 tenía sus días contados, de que tan pronto pasaran las elecciones de diciembre, o si no, cuando entraba el nuevo gobierno, se iba a modificar el tipo de cambio y que por lo tanto había que aprovechar ese 14.50, porque esa mayor inflación local que externa había hecho que el dólar fuese cada vez más barato en términos relativos y que por lo tanto conviniera cada vez más cambiar bolívares, cambiar 14.50 por un dólar y con ello importar del exterior. Esto explica, y esto lo hemos dicho en programas anteriores, recientes, por qué las importaciones de 1988 aumentaron sustancialmente, aumentaron unas cantidades sumamente elevadas, y ello se debió esencialmente a esa situación que los economistas vamos a llamar una situación de sobrevalorización de la moneda, sobrevalorización del bolívar comercial. Esta situación de sobrevalorización del bolívar comercial, generada por ese diferencial en las presiones inflacionarias locales y externas, trajo como consecuencia entonces este problema de sobrevalorización del bolívar sobre estímulo de importaciones, que hacía obvia la necesidad, la impostergabilidad de modificar el tipo de cambio comercial sin demor, y eso era la razón por la que todo el mundo estaba convencido de que al inicio del nuevo gobierno se iba a corregir ese tipo de cambio. De hecho, esto sucedió, en el mes de marzo se unificó el tipo de cambio, se eliminó completamente el tipo de cambio controlado, se eliminaron los controles existentes para el otorgamiento de divisas con fines comerciales, y esto trajo como consecuencia que el tipo de cambio comercial de 14.50 para la inmensa mayoría de las importaciones, e incluso un tipo de cambio preferencial de 7.50 por dólar para un número muy reducido de importaciones básicas, como algunos alimentos, etc., se eliminaran y que entonces todo, digamos, el dólar pasara a costar un único precio en el mercado que fue muy similar al tipo de cambio libre hasta el momento existente. Esta unificación cambiaria a comienzos del presente gobierno no fue nada más y nada menos que una profunda devaluación del bolívar comercial, al modificarse el tipo de cambio comercial de 14.50 y 7.50 por dólar a 38 bolívares y tanto por dólar en el momento mismo en que se tomó la unificación cambiaria, y eso significó una devaluación de ese bolívar comercial incluso superior al 150% de la noche a la mañana. Esto fue una modificación cambiaria brutal y sumamente intensa. Sin embargo, hay quienes piensan que el bolívar no se ha devaluado, que al contrario, a comienzos de este año el bolívar estaba en 40 bolívares, el dólar estaba a 40 bolívares por dólar, a 40 bolívares, y resulta que ahora, en esta época, está o ha estado bastante estabilizado durante las últimas semanas y meses, y por lo tanto, pues ahí no ha habido una modificación del tipo de cambio. Pero nada más erróneo que esa situación, porque lo que realmente no ha habido es una devaluación de un bolívar, pero un bolívar minoritario, que era el bolívar libre, digamoslo así, el bolívar destinado a la adquisición de divisas en el mercado libre para operaciones financieras, turismo, y cualquier otra cosa que no se pudiera hacer al tipo de cambio comercial. Pero como cerca del 85% o quizás más de las transacciones cambiarias que se realizaban en Venezuela se hacían a 14.50 o a 7.50, al eliminarse ese tipo de cambio y pasar todas ellas a un nivel equivalente al del mercado libre, lo que hubo fue una devaluación masiva de grandes proporciones a comienzos del presente año, que han permitido, digamos que crearon, al contrario a lo que era la sobrevalorización, una situación de subvaluación del bolívar, porque 38 bolívares y tantos compraban mucho más en Venezuela de lo que compraba un dólar a fuero y por lo tanto resultaba sumamente costoso para un importador cambiar bolívares por dólares a ese tipo de cambio e importar. Y esta es una, no la única, pero sí una de las razones más importantes que han hecho que en el año 1989 las importaciones sean muy inferiores a las de 1988, ya que ese estímulo, digámoslo así, de sobrevalorización del bolívar no existe ya en el año 1989, el dólar ahora es muy costoso para esos importadores, particularmente al comienzo de este sistema de unificación cambiaria, y ello ha llevado pues a limitar la demanda con esos fines comerciales. Vamos a cumplir unos compromisos, pero al regreso vamos a tratar de contestarnos una pregunta. Bueno, el dólar ha estado bastante estabilizado a lo largo de todo el año 1989, y esto ha llevado a algunos economistas a plantear que ya el tipo de cambio debe comenzar a subir porque están apareciendo circunstancias nuevamente de sobrevalorización del bolívar, y que en consecuencia es lógico esperar que a partir, o en el futuro reciente, se note en una forma permanente en el tiempo, en los próximos meses, una tendencia alcista del tipo de cambio. Vamos a ver por qué se dice esto y qué probabilidades hay de que esto realmente suceda. Ya regresamos. Después de la notable estabilidad del dólar durante estos últimos meses, cabe preguntarse qué posible comportamiento podrá tener el precio de esa divisa en los meses por venir. Yo creo que es importante decir o aclarar que yo no vengo aquí a hacer ninguna predicción exacta acerca del comportamiento del tipo de cambio a una fecha cierta, porque eso es imposible, como ya les digo, eso depende de muchísimos factores, muchos de ellos psicológicos, cambiantes, impredecibles, que hacen muy difícil, por no decir imposible, hacer una predicción de este tipo. Pero sin embargo, pudiéramos quizás hablar de alguna tendencia que pudiera observarse en esta cotización en los meses por venir. Hay algunos técnicos que han venido sosteniendo durante las últimas semanas y meses que ya hoy el bolívar está sobrevaluado, porque se necesitan una mayor cantidad de bolívares a lo que dice el tipo de cambio para comprar en Venezuela lo mismo que adquieren un dólar afuera, y que por lo tanto ya comienza a resultar atractivo para los venezolanos cambiar bolívares por dólares e importar, comprar en el exterior productos que son cada vez más baratos. Entre las razones más importantes que han determinado, que habrían determinado esta situación de sobrevalorización está, simplemente, la mayor inflación interna que externa que se ha padecido en Venezuela. Si bien una vez que se modificó, brincó el tipo de cambio comercial de 14.50 y hasta 7.50 para algunas transacciones al tipo de cambio libre a 38 bolívares y tanto en el momento de la unificación cambiaria, esa situación de subvaluación que entonces se creó ha ido desapareciendo a lo largo del tiempo debido a la mayor inflación interna que externa y hay quienes sostienen que ya en estos momentos esa situación de subvaluación ha desaparecido y que ya nos adentramos en una situación de sobrevalorización de la moneda. Si nosotros tomamos en consideración no solo el diferencial de precios que nos lleva, digamos, al cálculo de una paridad teórica que es la que se denomina la paridad de poder de compra que es, bueno, cuántos bolívares compran en Venezuela lo mismo que compra un dólar afuera en promedio y esa debería ser, esa es la paridad de poder de compra, esa debería ser la paridad del tipo de cambio. Si el dólar, por lo tanto, está por encima o por debajo de esa paridad entonces se habla de una subvaluación o sobrevalorización de la moneda. Hay también otros factores que también influyen en lo que debería ser el tipo de cambio. Hay otros factores, por ejemplo, que son las relaciones entre los precios de exportación e importación de una economía que son, digamos, básicamente los términos de intercambio que existen dentro de una economía y que también influyen sobre este tipo de cambio. Bueno, tomando en consideración toda esta serie de factores, nosotros hemos hecho una serie de análisis técnicos que van viendo, bueno, cuál debería ser la tasa de equilibrio existente en el mercado, la tasa de equilibrio técnica existente en el mercado y en efecto ya esa tasa técnica está en unos niveles muy similares a los niveles de la tasa cambiaria que existe en el mercado libre o en el mercado y por lo tanto es lógico prever que en la medida en que en Venezuela persista mayor inflación que en el exterior ese tipo de cambio tienda al alza. Como mínimo basado en un diferencial entre los precios los precios internos y los precios internacionales. Sin embargo, pudieran darse también una serie de circunstancias que bajaran la presión sobre ese tipo de cambio. Por ejemplo, pudiera darse el caso de que se mantuviera por algún tiempo más la baja demanda de productos importados, los bajos niveles de importación debido al bajo nivel de actividad económica y a los posiblemente aún elevados niveles de inventario o inventarios de productos que entonces hicieran postergar las decisiones de importación. Ello pudiera reflejarse en una demanda relativamente menor de divisas y con ello en una menor presión al alza del tipo de cambio. Sin embargo, en la medida en que ya se agoten los inventarios y sea necesario reponerlos con importaciones en la medida en que ya no siga contrayéndose el nivel de actividad económica en una forma tan intensa como lo que ha sucedido. En la medida en que los precios del petróleo no muestren un repunte de importancia pudiera esto suceder pero si los precios del petróleo se mantienen o se continúan digamos o continúan en sus niveles actuales más o menos histórico reciente toda esta serie de circunstancias pudieran entonces llevar combinado con una mayor inflación interna que externa a que exista un cierto repunte en la demanda de divisas en los meses por venir y que por lo tanto comience a notarse una tendencia ascendente del tipo de cambio la cual no necesariamente debe llevarnos a alarma debe llevarnos a impresionarnos a fatalismos a creer que esto es negativo porque en toda economía debe haber un dinamismo en el tipo de cambio precisamente para mantener la capacidad competitiva de los productos que nosotros exportamos si en Venezuela se quiere desarrollar un sector exportador sólido una de las cosas que hay que hacer es mantener la capacidad competitiva de esos productos de exportación y una de las formas de hacerlo es precisamente a través de las modificaciones del tipo de cambio ya que si hay mayores precios mayor inflación interna que externa eso entonces estimularía a la gente a cambiar moneda local por dólares e importar y esa mayor demanda de dólares elevaría el precio al elevarse el precio del dólar que sucede que se encarecen los productos que nosotros compramos en el resto del mundo lo que nosotros importamos pero se abaratan los productos que nosotros vendemos al resto del mundo es decir que exportamos y por lo tanto modificaciones en el tipo de cambio devaluaciones progresivas del tipo de cambio pudieran significar el abaratamiento relativo de los productos locales en el resto del mundo y el estímulo con ello de nuestros niveles de exportación si realmente queremos desarrollar un sector exportador sólido y en forma definitiva una de las cosas que tenemos que tener presentes todos los venezolanos es en la necesidad de tener un tipo o un sistema cambiario dinámico que vaya ajustando el tipo de cambio que vaya corrigiendo toda esta serie de factores de diferenciales inflacionarios etcétera que pudieran presentarse en el tiempo y que a través de ese ajuste periódico del tipo de cambio quizás de esa depreciación periódica de la moneda local apreciación del dólar o de la divisa internacional se pudieran mantener la capacidad competitiva de los productos venezolanos en el resto del mundo por toda esta serie de circunstancias es lógico prever que el tipo de cambio en los meses por venir va a mostrar una tendencia alcista va a mostrar una tendencia al alza cosa que de nuevo debe ser natural y aceptable siempre que la misma se comporte pues dentro de ciertos patrones dentro de ciertos cánones no irregulares y erráticos y por lo tanto ya que ello pues va a ser el fundamento mismo para nosotros lograr un crecimiento más armónico y el desarrollo de un sector fundamental como es el sector de la exportación en nuestra economía en los años por venir reciban un cordial saludo y hasta la próxima a la próxima la próxima Gracias por ver el video.